Estos versos que voy a decir ahora, lo escribimos por el año 92, en Concesión, al sur de Chile. Y dicen así, para un personaje precioso, por los tiempos de los tiempos, pero a veces me da miedo cuando se empiezan a hacer muchos homenajes. Dijo un amigo uruguayo, el Pepe Guerra, tened cuidado hermano, si te hacen mucho homenaje, están haciendo negocio. Como un pedazo de luna, brotó por la cordillera, nieve blanca la pollera, la guitarra su fortuna, las noticias una a una, su canto perfumarán, y por el mundo verán, pasear su humilde silueta, porque así fue la violeta, violeta la de chillar. Eterna novia coplera, con un gracias a la vida, madre de mano curtida, de arcilla por alfarera, a un tapiz, la primavera, le inspiró en el corazón, la boca del socavón, la nombra con voz de cobre, y más la nombra los pobres en notas del guitarrón. De Santiago por el centro, cruzó su voz, su tibieza, y afuera mucha pobreza, y las riquezas por dentro. Siempre salió así el encuentro, de su pueblo y su razón, y se escuchó su canción, por ser tan noble, tan grande, desde Chiloé a los Andes, desde Arica a Puerto Montt, del copihue, roja flor, fue corona en su cabeza, para aliviar las tristezas y penas de un desamor. Así apagó su esplendor, la que cantó con afán, ya nunca más la verán, pasear su humilde silueta, porque así fue la violeta, violeta, la de Chillán.